Buenas tardes, les saludo a la agente fiscal del Ministerio Público de aquí del municipio de Departamento de Chimatenango. Quiero manifestar que estamos contentos de que el Ministerio Público se encuentra certificado internacional dentro de ISO 9001 por tener un sistema de gestión de calidad, ya que junto con las autoridades del Ministerio Público nos han proporcionado un marco de trabajo y un conjunto de principios para asegurar un enfoque lógico a la gestión de nuestras labores de trabajo, en beneficio de los usuarios para que se sientan en confianza y la satisfacción de que hayan sido resueltos los casos que se presentan en cada fiscalía o agencias fiscales de cada municipio o departamento de Guatemala. En ese sentido, nos enfocamos en las bases de dicha certificación ISO para tener un desarrollo de procesos y ser efectivos para tener un resultado productivo y que los servicios sean efectivos en el corto plazo en beneficio de la comunidad del país. En consecuencia, quiero agradecer a nuestras autoridades correspondientes como la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público por el apoyo incondicional que nos ha brindado para lograr nuestros objetivos conforme a la certificación relacionada.